Hola chicos, muy buenas que tal, un saludo para todos y para todas, espero que hayáis tenido un buen día Bueno, vamos a ver que es lo que ocurrió hoy Se acertó casi todo, menos dos partidos Se nos quedó una tarjeta al partido del Sevilla Con Wolfsburgo, la verdad partido muchas tarjetas, perdida de tiempo Pero se nos quedan en cuatro, pero bueno, vamos a revisar Os acordáis que mandé una combinadita con dos partidos de la Juclid Se ganó, vale, como dije Eso los encontré en una página que se llama Alla Juego, que es de Colombia Vale, en España no los están poniendo en casi ningún sitio Yo no lo he encontrado por lo menos Así que bueno, hoy mandaré otra, vale, para quien la pueda jugar O quien la quiera jugar La hoy se ganó, era el partido de Villarreal, sub-19, Manchester United, sub-19 1-2, era más de 2 y medio que diga 1-2 Y Dinamo, que Bayern de Múnich, también era más de 2 y medio Y quedó 2-1, vale Os invito, igual que ayer, era que entréis a mi canal de Telegram Ahí se nos quedó, llevábamos combinado el del Volburgo Se nos quedó una tarjeta de ganar la combinadita que llevábamos hoy Pero bueno, subimos NBA en un ratito Y bueno, no siempre, desgraciadamente, no siempre se puede ganar Así que nada, pero bueno, seguimos ahí trabajando Y bueno, lo de la Champions Teníamos Dinamo de aquí, Bayern de Múnich, menos de 4,5 tarjetas Hicieron solo dos tarjetas Dije que Bayern normalmente no suele ser de muchas tarjetas Así que bueno, me gustaba esa opción Luego teníamos el Villarreal-Manchester United Más de 1,5 goles Como veis, 0-2 Se gana Barcelona-Benfica era más de 4,5 tarjetas Ya en el descuento sacaron dos tarjetas para el Benfica Que nos ayudó ahí a conseguir este partido ganado Partió Chelsea-Juventus, teníamos que ganar Chelsea Partió Lils-Alburgo, más de 4,5 tarjetas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 En los últimos minutos, justo lo que nos faltó en el Sevilla Ocurrió aquí Esas dos tarjetas en el descuento Aunque ya teníamos las 5 del minuto 90 El partido de Malmo-Zenit El Zenit se nos falló un penalti Que nos hubiera dado ahí la ganancia Luego metió otro gol de penalti Con ese penalti, bueno, no sabemos A lo mejor hubieran marcado ese penalti y hubiera quedado empate igual Nunca se sabe Pero bueno, nos faltó ese golito Se veía a Wolfsburgo Como digo 1, 2, 3 y 4 tarjetas La edad que hubo bastantes faltas Tenemos por ahí 28 faltas Hubo faltas para más tarjetas Pero bueno No las sacaron Así que no nos sirve Y se falló Se falló el del Malmo Se falló el del Sevilla Y se ganó el del Young Boys Atalanta Que era más de 2,5 goles Y quedaron 3-3 como veis Vamos ya para mañana Para mañana Así que vamos con una combinada de Champions ¿Vale? Y con otra pequeña combinadita De esta competición de los juveniles ¿Vale? No voy con todos los partidos en Champions Por ejemplo El de Besitas Ayas no me gusta Porque bueno Tenemos ahí el Ayas clasificado Porque obviamente Ni Borussia ni Sporting del Igua Pueden conseguir los dos equipos 6 puntos Para eliminar al Ayas Así que el Ayas ya está clasificado El Besitas está eliminado Bueno Prácticamente Porque tendría que ganar los dos partidos Pero sí Lo vamos por eliminado Entonces este partido no me gusta No me gusta porque No sabéis si van a jugar Con todo el Ayas Bueno No me gusta El partido de Inter Exacto así que voy Voy con más de 7,5 corners Y Inter es un equipo Que suele hacer bastantes corners Ya el año pasado Que les tocó jugar Fueron 13 corners a 0 Para el Inter Y bueno El Inter necesita ganar Para ver si alcanza A Real Madrid En caso de que pinchase O en caso de que De que le consiga ganar El último partido Si mañana gana Real Madrid Gana el Inter Les toca enfrentarse La última jornada Y ganando el Inter Podría ser el primero Así que bueno Ahí me gusta El más de 7,5 corners Siguiente partido Atlético Madrid Milán Aquí vamos a ir En las tarjetas Estos equipos Se están jugando Se están jugando La clasificación En caso de que gane Mañana el Liverpool Pues Tanto Atlético Madrid Como Milán El que gane Se puede meter ¿Vale? El Milan Si gana Se pondría con 4 puntos Y le quedaría El último partido Así que bueno Está Está todo ahí en el aire Me voy con Más de 3,5 tarjetas ¿Vale? Es un partido de tarjetas Ya el partido de Ida Fue de bastantes tarjetas Así que bueno Vamos con más de 3,5 tarjetas El partido de Brujan No me gusta tampoco No entro en este partido Y tampoco entro en el de Liverpool Liverpool Pues ya hemos clasificado No sabemos si va a ir con todos Si se va a dejar llevar Podría ser Una buena opción Aquí Para echarle alguna moneda Que gana el Oporto Por probar la suerte Porque bueno Quizá el Liverpool No salga Por todas Y el Oporto Que necesita ganar Pues sacar ahí sus puntos Ya veremos Pero digo No me meto ahí Manchester City PSG Voy a los córners ¿Vale? Más de 7,5 córners Los dos están jugando A la primera posición El partido de Ida Ganó Si no recuerdo mal 2-0 el PSG Exacto Y bueno Creo que es un buen partido A los córners Entonces ahí vamos Con más de 7,5 córners El partido de Real Madrid Real Madrid tiene que ganar Ya para sellar la clasificación Y para intentar conseguir El primer puesto En caso de que perdiera Se complicaría mucho Incluso Con un empate Podría tener problemas Pero bueno Yo creo que Madrid ganará Por eso pienso Que tiene que salir A por todas Viene el Madrid Bastante bien últimamente Haciendo bastantes goles Así que vamos con que Madrid marca Dos o más goles ¿Vale? Esa sería la opción Para este partido Y acabamos con el porting De Lisboa Borussia Dortmund Se están jugando Todo entre estos dos equipos 6 puntos para cada uno Este Como vemos En el partido anterior Ganó el Borussia 1-0 Al Borussia Si le podría valer El empate Porque tiene ganado El gol La verdad En caso de que empaten Y ganando el último partido Se clasificaría Pero bueno Yo creo que es un buen partido A los goles Y bueno Más de 1,5 goles Todo esto combinado Vamos a repetirlo Interceptar más de 7,5 córners Atlético-Madrid-Mirán Más de 3,5 tarjetas Manchester City-PSG Más de 7,5 córners Real Madrid Marca dos o más goles Y Sporting de Liga-Dormund Más de 1,5 goles Esto da una cuota total De 3 puntos con 18 ¿Vale? Así que esa sería Sería la apuesta Para la Champions Pero Espero que os suscribáis mucho Y ha habido muchos suscriptores Nuevos chicos Espero que sigamos así Espero que compartáis el vídeo Dejéis mucho like Y dejéis vuestros comentarios Y bueno Vamos a la A la Yulik ¿Vale? Tenemos 3 partidos combinados Que da una cuota de 2,25 Sería El partido de Series Real Madrid ¿Vale? Más de 2,5 Sería el partido de Inter-Saktar Más de 2,5 Y sería el partido de Brujas Leipzig Más de 2,5 Así que bueno Esa sería la Esa sería la combinada Chicos Y nada Como digo Da una cuota de 2,25 La otra Da una cuota 3,18 Creo que están Bastante bien las dos Y bueno Esperemos que se nos dé Se nos dé todo Ojalá que sí Y bueno Ya sabéis Siempre jugar con responsabilidad Son apuestas Es difícil acertar Pero bueno Vamos ahí Con fe Vamos con todo Así que nada chicos Nada más que deciros Ojalá nos vayan muy bien mañana Tenemos luego el jueves La Europa League también Que hay muy buenos partidos Así que nada Nada más que decir chicos Os mando un gran saludo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!